Tras el anuncio del director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, sobre la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad, una de ellas en la isla del Cisne y otra en las montañas de Pactuca, fronteriza con el departamento de Gracias a Dios, diversos sectores cuestionan estas decisiones, porque aseguran que así no se acaba la violencia. Así lo menciona el diputado Yuri Sabas, integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional. Reducir la violencia no solo tiene que ver con tener cárceles. Países del primer mundo tienen las cárceles vacías, porque han ido reduciendo la violencia con medidas modernas. Y aquí siguen con la idea de que metiéndole 100 años preso a alguien es la solución. Y no es esa la solución. Entonces la Secretaría de Seguridad, si esta es una medida que va a tener presos de alta peligrosidad, que ponen en riesgo a la hondureñidad y que este dinero es necesario invertirlo ahorita, pues lo aplaudimos. Pero necesitamos ver un plan, porque no nos vengan que van a gastar 1.500 millones en cada cárcel y no tienen dinero ni para mantenerla. Rafael Sarmiento, jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, considera que los lugares son oportunos porque estarían lejos de las poblaciones, lo que evitaría el fomento del crimen en estos lugares. Tanto es importante la prevención, es importante el combate al delito, como es importante también digamos la rehabilitación. En centros penitenciarios que tengan las medidas de seguridad, que de ahí no se siga delinquiendo por medio de estos paratos tecnológicos, sobre todo delito de extorsión, y que no se instalen estas granjas cerca de las grandes ciudades, porque hay denuncias que después se crean células que también delinquen y generan niveles de violencia. El analista en temas de seguridad, Nelson Castañeda, es del criterio que hay temas más importantes en los que invertir, ya que se ha dotado de un mayor presupuesto y herramientas a la policía y aún así no han habido resultados. Entonces, ¿de qué me sirve tener dos establecimientos que van a ser bastante onerosos, en lugares bastante aislados, retirados, si no tengo yo la capacidad de investigación criminal, si no tengo la capacidad de detención de los altos mandos dentro de estos grupos criminales? Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, confirmó que hasta la fecha hay más de 3.000 personas sobrepoblando los diferentes centros penales, lo que vendría a ser un alivio en el sistema carcelario si llegasen a construir estos recintos. Ella nos brinda cifras sobre la población penitenciaria. Bueno, actualmente tenemos una población en privación de libertad de 19.591, de los cuales 9.850 ya tienen una sentencia condenatoria. Vale mencionar que esta cantidad puede ser hasta un porcentaje del 10% mayor. Mientras esto se discute, la Embajada Americana contrató a un especialista estos días para que se realice un diagnóstico de las cárceles hondureñas a nivel de infraestructura para ver en cuáles se podría realizar una mejoría, informaron las autoridades. Desde su yapa medio Sinotifidel invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero y Ludin Durón, les informó Edi Romero.